Gracias. Con su permiso, señor presidente, vamos a informarles sobre la seguridad conjunto que se lleva a cabo del 22 de marzo al 3 de abril. Estos son los elementos que están desplegados en total, 191.206, que es un 76% de la fuerza. 60.023 son los que dan el apoyo logístico y estos son todos los vehículos, aeronaves, buques que se emplean para llevar a cabo esas misiones que vamos a ir viendo una por una. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a estas siete acciones, vamos a ir viéndolas una por una. Están desplegadas 35.874 elementos. La que sigue. En el mantenimiento del Estado de Derecho, lo que le compete a esta Secretaría, en el mar se llevaron a cabo 227 operaciones, en la tierra 77 operaciones y en el aire 303 operaciones, en total 607, con un personal en total 15.100 elementos desplegados. En lo que se refiere al aeropuerto, que hay 1.500 elementos ahí desplegados. Las acciones que se llevan a cabo ahí, apoyos a la seguridad se dieron 2.324 acciones, atenciones médicas se dieron 202, apoyo a usuarios 1.225, pasajeros no admitidos 617, pasajeros apuestos a disposición fueron 2, inspecciones a maletas y bodegas 945, no se reportó ningún robo ni extravío de maletas. En lo que se refiere a la seguridad en los puertos, hay 3.100 elementos desplegados, se dan a 117 terminales marítimas y puertos, 20 son vigiladas por una unidad, que se llama unidad de protección marítima y portuaria y 97 por los mandos navales. Lo que se realizó fueron, por ejemplo, recorridos a pies, fueron 1.900 kilómetros, en vehículos 30.300 kilómetros, embarcaciones menores, fueron 920 millas náuticas, las inspecciones que se llevaron a cabo, vehículos 53.000, personas 90.500, contenedores 10.900, embarcaciones 110, inspecciones con drones submarinos 9, en personal desplegado, 3.100 elementos. La que sigue, por favor. Eventos relevantes, en Matamoros se tuvo un evento relevante, donde se fueron aseguramientos de armamento y drogas, estos son los detenidos, armas y armas cortas, armas largas y vehículos. En Puerto Morelos también, Chetumal y Tulum, fue lo mismo, seis detenidos, armas y cartuchos, chalecos, drogas, etcétera. Dos leones, la que sigue, por favor. Igualmente, en Ciudad Obregón, 17 detenidos, armas, cartuchos, dosis de droga. Igualmente, en Manzanillo, Colima, siete detenidos, armas, armas cortas, largas, cartuchos, drogas también y vehículos. La que sigue. Igualmente, en Villa de Álvarez, Colima, armas, artefactos explosivos, dosis de drogas, vehículos. Soto La Marina también, lo mismo, armas cortas, armas largas y vehículos. La que sigue. Igualmente, en Colima, también detenidos, armas, kilogramos de, 100 kilogramos de marihuana, metanfetamina, cargadores y cartuchos. En Disantzún también, en Yucatán, detenidos, armas, dosis de droga y numerarios de 1.685 de moneda nacional. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere a eventos relevantes, aseguramientos, embarcaciones con drogas en la mar, en el Pacífico Mexicano, en las costas de Lázaro Cárdenas, se localizó y dio seguimiento a una embarcación contrabandista, asegurándoles 33 bultos de droga, con un peso ministerial de 1.400 kilogramos, se puso a disposición de la Fiscalía General de la República. Infractores se llevan a la fecha 49, cocaína se lleva a la fecha 7.237 kilogramos, embarcaciones 14, etc. Y este es otro aseguramiento también que se dio en las costas de Lázaro Cárdenas, 54 bultos con droga, con un peso ministerial de 2.135 kilogramos, en lo que se lleva a la fecha 9.270 kilogramos de cocaína, embarcaciones, combustible, motores y 55 infractores. La que sigue. En lo que se refiere a estrategias de seguridad pública, en esta Secretaría de Marina detuvo a cuatro personas pertenecientes a la banda de los rusos, eso fue en Jalisco, perdón, el cártel de Jalisco Nueva Generación, en el poblado de Playa Lacuana, y eso fue en San Miguel, Soyaltepec, Oaxaca. Igualmente, el 24 de marzo, en Empalme, se dio también una detención de unos elementos, aquí están los nombres de ellos. La que sigue, por favor. Igualmente, en Manzanillo, Colima, a través de una denuncia ciudadana y solicitud de los familiares de los secuestrados, se lograron liberar a ocho personas que estaban secuestradas. La que sigue, por favor. Igualmente, en Tijuana, a través de coordinación con la Fiscalía General del Estado, se aseguró un vehículo que traía mil 119 paquetes de marihuana con un peso aproximado de 12 toneladas en el interior de la caja del trailer. La que sigue, por favor. Igualmente, en Paraíso, Tabasco, 28 contenedores con un total de 10 mil 100 litros de combustible, dos motomomas y 10 metros de manguera, se decomisó allí en Paraíso, Tabasco. La que sigue. Igualmente, en Colima, se dio una detención, fueron siete detenidos, 38 armas largas, una lanzagranada, 100 kilos de marihuana y un kilogramo de metanfetaminas, elementos pertenecientes al cártel de Jalisco Nueva Generación. La que sigue. Igualmente, en Campeche, se decomisaron 15 toneladas de hoja de palo de tabaco y 6.9 millones de cajetillas de cigarros que entraron ilegalmente al país. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a erradicaciones, se llevan en el periodo del 22 de marzo al 3 de abril, fueron 10 plantíos, lo que va a la fecha de este año, 68. Ese es el número de plantas, los plantíos ubicados en la huarta Sinaloa se destruyeron 13.4 toneladas de marihuana, misma que ya estaba en proceso de secado y empaquetado. En lo que se refiere a amapolas, 26 plantíos en esta fecha, en total 93. Y este es el número de plantas que se han logrado destruir. 2.900 personas están trabajando en esos lugares. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a laboratorios clandestinos y doga destruida, en este periodo fueron 13 laboratorios, en total llevamos 62 metanfetaminas, llevamos a la fecha 106 toneladas de metanfetaminas destruidas y sustancias y precursores químicos llevamos a la fecha 192. En laboratorios así se destruyen mediante explosiones controladas para que no vuelvan a utilizar todo lo que llevan, lo que tienen ahí para… porque luego nos retiramos, ellos regresan y vuelven a ser otra vez ahí los cocineros esos que malamente les llamamos laboratorios, porque no en sí no son unos laboratorios. La que sigue, por favor. Este es el resultado que tenemos a la fecha. En 2023, armas, total 350, marihuana 26.386 kilogramos, precursores químicos en toneladas, 193 toneladas de precursores químicos y esto es lo que se lleva del 19 al 23, la cantidad de que llevamos decomisados. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a metanfetaminas, 107, cocaína 9.375 kilogramos. Igualmente, esto es lo que se lleva en lo que va del sexenio. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda de rescate, de salvaguarda de la vida humana, tanto la Secretaría de la Defensa como la Marina llevamos a cabo estas acciones. Por parte de nosotros tenemos 33 estaciones navales de búsqueda de rescate, 22 en el Océano Pacífico y 11 en el Golfo de México. Se llevaron a cabo 31 operaciones, de las cuales 25 fueron rescates diversos y 6 evacuaciones médicas, 2.841 personas que están llevando a cabo esos trabajos. Por parte del Ejército Social Aérea Mexicana, cuentan con un centro nacional de búsqueda y rescate, 4 centros regionales, 28 subcentros de búsqueda, que tienen 41 personas y llevaron a cabo apoyo a dos accidentes atendidos, dos accidentes aéreos. La que sigue, por favor. La que sigue. En lo que se refiere a la seguridad del ferrocarril interoceánico, tenemos desplegados 1.900 elementos en las tres ramales que se están habilitando. Tenemos 17 bases de operaciones para dar el apoyo y la seguridad a los que están laborando ahí. Estaciones navales avanzadas tenemos 13. Y hoy en día estamos llevando a cabo lo que se le llama la atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, en la cual se está beneficiando alrededor de 5.500 personas. Y estos son los servicios médicos que se están dando. Estamos haciéndolo desde Coatzacoalcos hasta Salina Cruz. En ambas partes estamos saliendo personal de nosotros, junto con Salud y con el IMSS, para dar este servicio. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere al sargazo, llevamos a la fecha 9.050 barreras. Estos son los metros de barreras que se tienen desplegados a lo largo de todo esto y acumulado un total de 3.990 toneladas que se están acumulando y sacando del mar. 328 personas están apoyando este esfuerzo, 16 embarcaciones menores. En total acumulado lo que se lleva del año, 1.570 toneladas. La que sigue, por favor. Y por último, lo que me compete a mí en lo que es el plan de COVID, plan DN-13, plan de la Guardia Nacional y plan Marina, donde hay 8.533 elementos desplegados, 102 pacientes atendidos tanto en instalaciones del Ejército, Fuerza Aérea y de Marina y vacunas contra el COVID se han aplicado 69.235. Le cedo la palabra al general. ¡Gracias!